Bueno, ¿qué dijo Susana Jiménez? ¿Qué dijo Susana Jiménez que generó un gran ruido? Tapa de los diarios. Una frase que podría pasar inadvertida. Dijo, quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros fuimos el granero del mundo, no sé. Hay que enseñarle, por ejemplo, a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo. Cosas así, de verdad, dijo Susana Jiménez. Bueno, en la década del 40, 50, hubo una gran corriente migratoria interna que iba hacia Buenos Aires. Se iba hacia el puerto. ¿Por qué? Porque las provincias, obviamente, no estaban debidamente desarrolladas. Entonces la gente se fue a Buenos Aires. Pero parece ser que no terminó de irse. No paró esa tendencia. Y Buenos Aires se transformó en lo que es hoy. Como algunos la llaman, una provincia inviable. Donde están hacinados y sin posibilidades de resurgir como una provincia viable. ¿Qué dice Daniel Alacia sobre esto? ¿Está de acuerdo con lo que dice Susana Jiménez? Que la gente vuelva al campo. Por lo que veo también usted. Sí, yo también estoy de alguna medida de acuerdo. Siempre y cuando veamos algunos detalles que después le explicaré. Claro, una de las cosas... Me parece que nuestro querido país cambiaría. Por ejemplo, el día en que digan, esta señora o señor con la Asignación Universal por Hijo, que venía cobrando desde hace tres generaciones esta plata que le daba el Estado porque no tenía otro ingreso, a partir de este momento tiene una chacrita, donde usted quiera que lo pongamos, en la Patagonia, en el norte y el sur, donde va a tener una casita y va a empezar a producir. Además, hay que recordar que acá en Córdoba y en otros lugares le dieron a gente semillas, gallinas, pero no le terminaron de enseñar cómo hacer para que se reprodujesen las gallinas. Y los pollos, y los huevos, y se los comieron, porque no le pudieron explicar. Pero esto digo yo, la Argentina nació así, con gente propia o que vino de otros lugares, que vivía en el campo y que vivía de lo que el campo le daba. Vamos a decir, sí, pero la Argentina se hizo grande. Yo le puedo asegurar que la República Argentina debe tener uno de los niveles, niveles de densidad poblacional más bajos del mundo. Sí, uno de los más bajos del mundo. Entonces, ¿por qué no utilizar ese sistema? Es decir, uno dice, Susana Jiménez lo dijo así como dijo que el dinosaurio estaba vivo, qué sé yo. Pero de que la gente tiene que ir al campo, en vez de estar en el cinturón, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no sé, del conurbano moreno. Sin hacer absolutamente nada. Así nada. Sí, claro, sin que le terminen de enseñar. Bueno, ahí está el secreto, que esa gente que está en el gran Buenos Aires puede estar en el pequeño Jujuy, en el pequeño o en el gran Río Negro, produciendo algo. Hace falta una reforma agraria para eso. La reforma agraria no haría mucha falta, porque hay mucho territorio todavía en manos del Estado que podría ser utilizado para eso. Hay mucho territorio del Estado. Exactamente. Y también hay territorio que podría... Por ejemplo, la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, tiene todavía un montón de terrenos fiscales que no son utilizados para nada y que terminan después en arreglos bastante espurios con desarrollistas, etcétera, etcétera, que nos vamos enterando de a poco, que se hacen estos negocios turbios y se pueden utilizar para un montón de cosas. Se pueden utilizar. Yo digo también que uno de los males de la Argentina ha sido esa cooptación que ha tenido Buenos Aires con sus luces de gente del interior. Y con sus industrias también, Lagarto. Sí, sí, también fueron sus industrias. Todo el polo industrial estaba en Buenos Aires porque estaba el puerto. Después, con el correr del tiempo, aparecieron algunas industrias importantes en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en otros lugares. Pero en el mientras tanto, todo estaba en Buenos Aires. Sí, bueno, porque quienes fueron también y contribuyeron con su voluntad a que el unitarismo argentino crezca de esta manera, han sido los propios gobernadores de las provincias, que han sido federales en el discurso y unitarios en la acción, que han ido expulsando a su propia gente de las provincias sin generar recursos para que la gente se quede. Claro, porque ahí convenía, y todavía hoy sigue conviniendo, el clientelismo de quien es empleado público. Hace falta también una cuestión cultural, es decir, transmitir una enseñanza que lleve a la contracción al labor. Igual fue tendencia. La contracción al trabajo y no la comodidad y la zona de confort de vivir con lo que te da el Estado. Total, bueno, viene mismo, la plata viene lo mismo. Alguno dirá, ¿por qué no te desarraigas vos? ¿Qué me querés desarraigar a mí si yo estoy bien acá en el conurbano? Fue muy criticada, Susana, por esto. Fue muy criticada. Sí, claro. ¿Por qué me querés desarraigar a mí? A mí, dirá, alguno de los 20 millones que están en el conurbano bonaerense. Porque lamentablemente empezó mal tu historia cuando tu abuelo, tu padre o tu bisabuelo, llegó allí para tratar de rebuscársela. Entonces, yo digo, ahora el Estado lo que tiene que dar es posibilidades, no para mandarlo a un lugar... Sí, inóspito. Inóspito. Porque hoy, ¿no es cierto?, con la comunicación, vivir en un pueblo chiquitito de un lugar te permite lo mismo, inclusive, vivir mejor que si estuviese por seguridad y un montón de cosas que en un... Se trata de vivir mejor, que hay una vida mejor posible que vivir amontonados en el conurbano. Por ejemplo, cuando se hizo la urbanización de la Villa 1114, la 31. No, error. Mi punto de vista, puedo estar equivocado. Sí, claro. Es decir, acá te vamos a llevar, pero en el buen sentido de la palabra, un lugar donde vos te sientas cómodo y puedas progresar, pero la gente está con la cabeza metida en otra cosa. Más allá de la ideología, de que uno esté de acuerdo con el proceder y que se intercambie, que no hay alternancia en el poder, en el caso de San Luis, por ejemplo, San Luis tiene una cantidad impresionante de empleo público, pero me parece que todos tienen un asignado, una tarea. Sí, sí. En San Luis, de acuerdo a lo que uno ha leído, lo que uno conoce, y todos tienen una casa que la van pagando de acuerdo. Todos tienen una posibilidad de trabajar o de cortar o de desmalezar los valios del Estado. Sí, sí. Pueden trabajar en las rutas. Pero vos levantás la mano, ahí está el otro punto, vos levantás la mano contra la rodriguesa y te la cortas. Y te la cortas, exactamente.